No es tan fácil asegurar una ingesta regular de todos los nutrientes necesarios en nuestra vida diaria y a través de las comidas diarias. Según estudios, hemos perdido hasta un 90% de nutrientes en comparación con los alimentos de hace 50 años. Nuestro cuerpo vive constantemente con deficiencias temporales de nutrientes debido a estrés constante, presión, miedo, falta de tiempo, deporte de alto rendimiento, sobrecarga, medicamentos y metales pesados. Además, se acidifica y es susceptible a inflamaciones silenciosas conocidas como silenciosas. Estos también pueden causar daño en nuestro cuero cabelludo y atacar la raíz del cabello. Si tu cabello ya está sufriendo, es muy probable que ya exista una deficiencia de nutrientes en él. Power Hair te ayuda aquí con una mezcla perfectamente adaptada a ti para estimular el crecimiento de tu cabello nuevamente. Tu edad, tu género, tu peso, tu altura, tu estado de salud y tu estilo de vida personal son factores determinantes para adaptar perfectamente la mezcla de Power Hair a ti. ¿Cuántas veces a la semana practicas deporte? ¿Fumas? ¿Cuánto alcohol consumes en total? ¿Cómo te alimentas? ¿Sufres de enfermedades? Dado que cada persona es única, mezclamos y dosificamos tu propio granulado de energía personalizado, adaptado a las necesidades únicas de tu cuerpo. Estoy firmemente convencido de que es más fácil estar satisfecho y feliz como persona vital y saludable. Invertir en tu felicidad de vivir beneficia a tu entorno y contribuye a tu bienestar emocional y alegría personal.